Te dice un corazón desesperado Necesitamos conocer la intimidad Y los hombres en los que haya trabajado Tonto, ¿entiendes? Refeca Sánchez Si me van a mi arreglo Es porque no quiero parecer una viuda A la que todo el mundo le tiene lástima Porque el marido la abandonó Dígame que es eso tan importante Que quiero tratar conmigo Con tanto tiempo Seguí a Franco desde las almas Hasta un restaurante Y cuando entré me llevé la gran sorpresa De que tu hermana Fernanda Lo estaba esperando Mañana es para siempre Lunes a viernes 4.30 de la tarde Con las estrellas